Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Muchos hermanos Que nos sintonizan allí Que nos dicen que por tiempo siguen este programa Un saludo grande para ellos Porque es bonito escuchar la palabra del Señor ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos bendice El Señor nos trae paz a través de su palabra Su palabra dice Mi paz yo doy, mi paz yo dejo No como el mundo la da, yo la doy Porque muchas veces nosotros buscamos La paz, los amigos Compartir, hacer un compartir Una fiesta, un cumpleaños Y de repente salimos peor de allí Mi hermano Pero Dios no, Dios nos da la paz de él Porque la lleva a través de su Espíritu Santo Y coloca la paz en el corazón Y uno ya tiene tranquilidad, tiene gozo Porque Dios está trabajando En el corazón de la persona Así que Dios me lo bendiga Eso hace el Señor por amor Por ello dice allí En Romano 5.8 Así muestra Dios su amor Que aún nosotros siendo pecadores Cristo murió por nosotros ¿Quién más grande muestra de amor, mi hermano? Donde muchas veces nosotros lo recordamos En películas, pero no es ni parecido Hay una película que se llama La pasión de Cristo Yo conversaba el otro día Con mi esposa y una jovencita No hablaba ella de esa película Donde decía que la que más se acerca Es la realidad Pero mi hermano Ellos son actores solamente El que vivió La realidad fue nuestro Señor Jesucristo Él dio su vida Por todos nosotros Así que Dios bendiga su vida en este día Y este subministerio está para predicarle El mensaje, mi hermano De salvación y de vida eterna Dar a conocer Este plan de salvación Llamado Jesucristo Este subministerio está acá en calle 2 Casa 33 En Barrio Norte Concepción En nuestra octava región Si usted quiere Hermanos Hacernos compañía Allí en la calle 2 Casa 33 Barrio Norte Concepción Ahí está su ministerio Esperándole Todos los martes De las 4 de la tarde en adelante Reunión de Dorca Si usted es una Dorquita Y quiere compartir Allí la espera mi hermana Sonia Tapia Junto a todo su grupo de Dorca Un saludo Para mi hermana Sonia Tapia La encargada y la jefa de Dorca El día miércoles y viernes De las 20 horas en adelante Culto de alabanza Y de adoración a nuestro Dios El cual Él es digno De ser alabado Allí Le espera nuestro pastor La reunión empieza a las 7 Perdón a las 8 Pero mi siervo Está a las 7 de la tarde Allí Abre la casa de oración Junto a los hermanos También está Mi hermano allí El guarda templo Llegan tempranito ellos Mi hermano A poder Para recibir a nuestros hermanos Y que Dios me lo bendiga De miércoles y viernes Y el día domingo Está la escuela dominical A las 11 de la mañana Allí mi hermano Patricio Melo Un saludo para él Junto a todos sus hermanos Que le están colaborando Para llevar aquella labor Aquel trabajo Un saludo para mi hermano Patricio Junto a mi hermano José Antonio Junto a mi hermana Martita Hidalgo Y a mi hermana Andrea Dios le bendiga a ellos Son los encargados de los niños Este domingo 5 de marzo Partieron con su trabajo De enseñarle la palabra de Dios A los pequeños ¿Sabes? Fue maravilloso Yo me gozaba El respaldo De mi hermano Cuando todo es de Dios Dios los respalda Cuántos pequeños Allí vinieron a compartir Y para ser instruidos También en la palabra Del Señor El día domingo A las 5 de la tarde Finalizamos la semana Con ese precioso culto De alabanza Y de adoración A nuestro Dios De las 5 de la tarde En adelante Y el día lunes Está mi hermano ciclista De las 7 de la tarde En adelante Haciendo sus actividades Reunión de ciclistas Allí lo acompaña Nuestra esposa también De mi hermano ciclista Hermanitos que quieren Hacernos compañía allí Son bienvenidos Se llama clase de aprendizaje Porque allí Vamos a aprender De la palabra del Señor Allí hay un hermano Que hace el devocional Una hermana Un hermano que hace Que lleva el mensaje Es como una mini reunión Pero según que los enfermos Se da oportunidad Se hablan los testimonios Que adquirimos nosotros En la calle Como ciclistas Cuando salimos a predicar Es un precioso culto También de alabanza Y de adoración a Dios Todos los lunes De las 7 de la tarde En adelante Entregamos los trabajos Para mi hermano Que tiene que trabajar Para el próximo lunes Entregamos los trabajos Para mi hermano Que trabaja en la radio Y nos gozamos Mi hermano Porque allí está Dios respaldando Su pueblo El cual este domingo Fue maravilloso Nos acompañaron Muchos hermanos A predicar La palabra del Señor Así que Dios bendiga Todo el grupo ciclista También de nuestro ministerio Los pedaleros de la fe O el pedal de la fe Así que Dios me lo bendiga Bien ahí están los avisos Si usted quiere llamarnos A pie de pantalla A su televisor También aparece el número De nuestro ministerio Para que usted nos esté llamando Allí le va a recibir Su llamado Nuestro pastor Para que Si usted necesita oración Si necesita Dejar estampado Su nombre allí Y su petición Mi siervo Lo va a hacer Con mucho cariño Porque es la labor De nosotros Ayudarle En la oración A nuestros hermanos Cuando ellos Están débiles En la oración Dice que nosotros Tenemos que resistir A los débiles En la fe Y muchas veces Decae nuestra fe Pues mi hermano Somos humanos Pero allí está mi siervo Para apoyarle también Él lleva su cuaderno Lo lleva al cerro Tienen un día específico Ellos Que sube un grupo De profetas Junto a mi pastor Al cerro a orar Y allí él lleva Sus peticiones Yo también Como cabeza Del grupo ciclista Tenemos un cuaderno Anotamos nuestros hermanos Que nos llaman a la radio Anotamos los hermanos Que nos piden petición Oración en la calle Cuando salimos a predicar Lo dejamos estampado En su nombre Y le ayudamos a orar Por su petición Eso es lo que Es la labor Del pueblo De Dios Mi hermano Apoyano Lo uno Para con lo otro Porque esta es una lucha espiritual Así que Dios me lo bendiga Vamos entonces A pasar al mensaje De su palabra Y está en el libro De Salmo Capítulo 95 Y lleva un subtítulo allí Y dice Alabanza De Adoración Alabanza De Adoración Lleva el subtítulo Si usted quiere Compartir este mensaje Yo mientras envío Un saludo A todo nuestro ministerio Por gracias Soy salvo Primeramente Como es El orden A mi pastor Claudio Tapia Junto a su esposa Nuestra pastora Paola Dios le bendiga A ellos como pastores Un saludo también Para el grupo de coro De nuestra casa Oración Dije también A mi hermana Adorca Dije a mi hermano ciclista A los niños A todos A mis hermanos profetas Que suben al cerro Orar A todos Mi hermano Un saludo Grande desde acá Recobren ánimo Cada uno de ellos Sea hombre Sea mujer Pero tenemos Que estamos luchando Por la salvación De nuestra alma Y esta salvación Es personal Mi pastor Él por más que me quiera Por más que me estime Pero él no me va a poder Dar la salvación Por más que yo trabaje Me va a felicitar Por supuesto Pero él no me va a poder Dar la salvación Y mi salvación es personal Yo estoy trabajando Para el reino de los cielos Hacer tesoro en los cielos Dijo el Señor Si que allí Hay que hacer nuestro tesoro Dios me lo bendiga Bien Entonces pasemos al mensaje De su palabra Que está En el libro de Salmos Capítulo 95 Y vamos a dar lectura entonces En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Dice cántico De alabanza Y de adoración Venir Aclamemos Alegremente A Jehová Cantemos Con júbilo A la roca De nuestra salvación Lleguemos Ante su presencia Con alabanza Aclamémosle Con cánticos Porque Jehová Es Dios grande Rey grande Sobre todo Los dioses Porque en En su mano Está Las Las profundidades De la tierra Y las alturas De los montes Son suyos Suyo también Es el mar Pues él lo hizo Y su mano Formó La tierra seca Venid Adoremosle Adoremos Y postrémonos Arrodillémonos Delante De Jehová Nuestro Hacedor Porque él es Nuestro Dios Nosotros El pueblo De su De su prado Y oveja De su mano Palabra De Dios Bendito Dios Y buen Padre Santo Creador del cielo Y de la tierra Delante Delante De su presencia Señor Está su palabra Leída Delante De su presencia También está Mi vida Y todos Mi hermano Y amigo Jóvenes Señorita Que están Viendo Y escuchando Este programa Sean Bendecidos Por esta palabra Si hay Alguno enfermo Usted tiene Poder Para sanarle En esta hora Porque usted Le dijo A su discípulo Por la palabra Que yo les he hablado Vosotros Ya estáis Todos limpios Gracias Señor Bendiga A su pueblo Que se reúne Afrente a su televisor Para ver Y escuchar Su palabra Gracias mi Dios Quede mi vida En sus manos Para dar La exhortación Señor Que usted ha de entregar En mi vida Para dar la exhortación A esta su palabra Amén Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Y gloria a Dios Para siempre Ama al Señor Usted Amelo Porque le ama A usted Y le ama Con amor Eterno Así le dijo Jehová A Abraham Mi hermano A lo mejor Abraham Tenía el cariño De su padre De su madre Pero él le tenía Una promesa A Abraham Le dijo Vete de tu tierra Y de tu parentela A la tierra Que yo te mostraré Abraham Obedeció Porque él amaba A Dios Y le dijo Jehová Aunque padre Y madre Te dejaran Yo con todo Te recogeré ¿Por qué? Porque mi hermano El amor de mi madre El amor de mi padre O el amor O el amor que yo le doy Como hijo A mi padre O a mi madre O yo como padre Ahora Le doy el amor A mi hijo Ese amor No es más grande O mi hijo Me da amor a mí O amor de esposa Ese amor Ese amor no es más grande Que el amor de Dios Porque el amor de Dios Es eterno El amor de nosotros Termina Mi hermano Un día mis padres Se fueron de esta tierra Me amaban mucho Pero partieron de esta tierra Y se acabó Ese vínculo de amor Así también Hermano Amigo Es Dios con usted Dios nos ama Con amor eterno Usted como mamita Como papá Pueda amar mucho A su hijo A su hija A su esposa A su esposa Mucho cariño Siempre está esa relación Y ese vínculo de amor Allí en su familia Pero ese amor Un día termina ¿Por qué? Porque somos humanos Y tenemos que partir Del escenario de esta tierra Pero este amor Que Dios nos brinda Es eterno Así que Dios me lo bendiga Por ello Aquí la Biblia dice Cantar cánticos De adoración Cantar No cánticos De alabanza Y de adoración ¿Qué quiere Dios? Que nosotros le alabemos Que le adoremos Tal cual como Él es Y tal cual como nosotros somos Mi hermano Alabar Adorar El nombre de Dios Yo me gozo Allí en el Salmo 133 Dice Mirar cuan bueno Y cuan delicioso es Habitar los hermanos Juntos Y en armonía ¿Por qué? Porque allí cuando los juntamos En la casa de oración Junto a alabar El nombre de Dios Allí le estamos adorando Con la alabanza Con nuestro clamor Le decimos Señor Te amo Ahí le estamos adorando Su nombre Por ello el salmista Aquí hace una Hace una invitación Mire lo que dice Venir Aclamemos Alegremente A Jehová Venir ¿Quiere venir usted A adorar el nombre de Dios? Yo recién le daba La dirección De nuestra casa A lo mejor usted está triste A lo mejor está enfermo A lo mejor es grande Su problema Que usted está viviendo Y no le encuentra salida Vaya y adore el nombre de Dios Y Dios Le va a responder Su oración Allí por Segunda de Reyes Capítulo 20 Mi hermano Y esto yo lo hago Para que usted Crea Que Dios escucha La oración de nosotros Y la adoración Ve las lágrimas Que nosotros derramamos Dice que había un hombre Llamado Ezequiel Y este hombre Mi hermano Dice que estaba En su cama Enfermo de muerte Y Dios Mi hermano Envía al profeta Isaías Y le dice Ve y dile Ezequiel Que ordene su casa Porque morirá Y no vivirá Y dice que Isaías fue Fue Y le dice Mira lo que dice Dios que ordene Tu casa Porque morirás Y no vivirá Hay dos formas De ordenar la casa Mi hermano Una que A lo mejor Cuando el hombre Ya está a punto De partir A lo mejor Tiene que ordenar Su casa Dejar un testamento Hecho Si tiene bienes Para repartírselo A sus hijos A lo mejor Es una forma De ordenar O si tiene algo Que ponerse a cuenta Con alguien Hermano Ordenar Y ordenar El corazón Hermano Para perdonar Y para que yo No tenga Ese nudo Entonces Aquí hay dos formas Cuando Isaías Le dice Ordena tu casa Ordena tu corazón Con Dios Ordena tu casa Deja tus cosas En orden Porque te vas Porque te vas a morir Pero sabe Que aquí hubo Algo mayor De este siervo Ezequía Pues mi hermano Porque dice Que Ezequía Al saber esta noticia Dice que Él se dio vuelta Al rincón De su cama Y empezó A orar a Dios Empezó a orar A Dios Dice Y a llorar Dice que lloraba Con gran lloro Y le decía Señor Acuérdate Que andado En tus caminos He hecho Lo que a ti Te agrada O sea espiritualmente Él estaba bien A lo mejor Isaías le estaba hablando De que ordenara Sus cosas materiales Con su familia Y le dice Acuérdate Que andado En restitución En tus caminos Y he hecho Lo que a ti Te agrada Y dice Que Mientras Ezequía Hacía esta oración Cuando supo Y cuando Escuchó la profecía Dice que Empezó a orar Y le lloraba a Dios Dice que Viene el poder de Dios Sobre el profeta Isaías nuevamente Antes que saliera Del patio De la casa Hacia afuera Y viene y le dice Ve Y dile Ezequía Príncipe De mi pueblo Que yo he visto Sus lágrimas Y he oído Su oración Y dile Que yo le voy a sanar Y le voy a agregar 15 años Más de vida Entonces ¿Qué me da a entender A mí esta palabra? Que Dios Escucha la oración Y que Dios sana Y que Dios Ve Vio las lágrimas Escuchó la oración Y el poder de Dios Envió Vino el poder de Dios Sobre él Y le sanó Y la historia Más abajo sigue Habla de Que le puso Masa de higo Tiene que haber sido Alguna herida Mi hermano No sale el nombre Pero dice Que le puso Masa de higo Allí en la llaga De ese hombre Y sanó Y le agregó 15 años Más de vida Para que pudiera ir Al templo Adorar a Dios Por ello hoy día Dios lo está invitando Dice Venir y aclamemos Alegremente a Jehová Y cantemos Con júbilo A la roca De nuestra salvación Aquí mi hermano Este salmista Está invitando A que vengan A adorar a Dios Y también a Jesucristo Vengamos Le dice Adoremos a Jehová Y a la roca De nuestra salvación Que la roca Es Jesucristo La roca Que desecharon Los edificadores Pero que pasó A ser cabeza Del ángulo Dice la Biblia Y esa roca Se llama Jesucristo Él es la roca De nuestra salvación Hay un corito Y también La palabra lo dice Cuando Hagas tu casa Dice Hala sobre la roca Porque vendrán lluvias Vendrá viento Vendrá tempestad Pero como La casa Está edificada Sobre la roca No cae Pero si la roca Si está La casa Fundada en la arena Se cae Su roca Para usted Y mi roca Para mí Se llama Jesucristo Mi salvador Y Dios Si que por ello Lo está invitando El Señor Que usted vaya A la casa A oración O si no Allí donde esté Arrodíllese Órele a Dios Cántele al Señor Dios va a escuchar A lo mejor usted Tiene el don De cantar Y se avergüenza Allí en su casa Que dirán de mí Que voy a Que estoy cantando Estoy loco No Cántele a Dios Dios quiere Que le adore Mi hermano A través de su alabanza A través de su clamor Dígale Señor Te amo Yo también amo A mi Cristo Porque Él me sustenta Y me tiene una familia Y me da este soplo De vida Todos los días Dice Venid Aclamemos Alegremente A Jehová Y cantemos Con júbilo A la roca De nuestra salvación Lleguemos Ante Su presencia Con alabanza Aclamemos Con cánticos Porque Jehová Es Dios Grande Bendito Y alabado Sea Dios Usted conoce Otro Dios Más grande Que haga estos milagros Que yo le estoy hablando No hay otro Dios Más grande No sé cuál es su Dios Yo alabo a mi Dios El que la Biblia Me dice Que Cuando estaba Su pueblo Esclava Allá en Egipto Él Mandó a un hombre A un líder Llamado Moisés A sacar a su pueblo De allí Para darle Una Para darle Una promesa Para entregarle La promesa Que le tenía Que era su tierra Que para ellos Le fluía leche Y miel Tierra Próspera Ese Dios Yo alabo Ese Dios Que abrió El mar Rojo Que a través de Moisés Usó a su siervo Vale Le dijo Le dijo Clámenle a su Dios Dice que los hombres Mi hermano Se rajaban su cuerpo Su ropa Haciendo Sacrificio Locauto Para que Su Dios Le escuchara Y nunca Le escuchó Pero el Dios Pero el Dios De Elía Cuando el clamó Dice que Descendió fuego Del cielo Quiemó el holocausto Y Dios Mi hermano Sacó victorioso A su siervo De ese día Hoy día Yo le estoy Predicando a ese Dios Grande El cual dice Rey grande Sobre todos los dioses Porque en su mano Están las profundidades De la tierra Y las alturas De sus montes Son suyos Todo 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 Es de Dios Por ello Allí el salmista En el salmo 121 Dice Alzaré mis ojos Hacia los montes De donde viene Mi socorro Y mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra De ese Dios Le estoy predicando Si usted está enfermo Dios tiene poder Para sanarle Si usted quiere Recibirle Como señor Y salvador Personal En su vida También Él le va a escuchar Su oración Eso ha sido Su palabra de hoy día Cante y alabe A su señor Y como todo Tiene su tiempo Ha llegado mi tiempo Y lo dejo En compañía De esta preciosa alabanza Disfrute esta alabanza Dios le bendiga Ante ti hoy me encuentro Y postrado me presento tu esplendo Me conquistó Me conquistó Con tu paz Con tu paz me abrazas Me rodeas con tu gracia Tu amor Me inundo Me acerco a ti Te abro mi corazón Mi vida tuya es Ya no hay temor Me rindo a ti Me humillo ante tu amor Oh tu amor Si me pierdo tú me encuentras y levantas mi cabeza Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia Me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor Profundo amor que lava mi interior Escucha mi clamor, te necesito Dios Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré Tu rostro quiero ver, me acerco a ti Te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor Tu amor Yo soy mi amor Que lava mi interior Escucha mi clamor, te necesito Dios Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré Tu rostro quiero ver, tu rostro quiero ver Tu rostro quiero ver, tu amor Con tu amor, que lava mi interior Escucha mi clamor, te necesito Dios Y cantaré, yo cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré Tu rostro quiero ver, tu rostro quiero ver